En casa de Adriana las cosas no están bien. Juntar el fuego es equivalente a encender una vez más la esperanza de vida. Vender un dólar de tortillas será suficiente. Todo lo con mi esposa. Ahí está vivo él también. Ahí está. Es que él está enfermo. Porque a él yo lo mantengo. Lo mantengo porque tengo mi negocio que a veces vendo dos dólares, a veces tres y a veces nada. ¿De tortillas? De tortillas. Entonces así es como vivimos. Adriana y Ricardo se conocieron hace 54 años. En los alrededores de la Laguna de Alegría, allá en su natal Usulután, desde donde salieron un día para no volver. Porque los venimos huyendo de los señores. ¿Cuáles señores? De ambos. De ambos bandos. De ambos bandos. ¿Los dos eran crueles? Los dos eran crueles porque llegaban allí a borbandear el pueblo de Alegría. Nosotros vivíamos abajo en él. ¿Y ahí había nacido usted? Sí. Todos. Mis hermanos, mis hijos. Cuarenta años después de esa guerra, sus vidas muy poco han cambiado. Las dolencias de la edad y las enfermedades son ahora sus propias batallas. A Ricardo, ya ni caso, quieren hacerle en el hospital. Fíjense que tiene ya sobre seis años que le dijeron que le vamos a operar. Entonces, me lo han ingresado cuatro veces y nunca lo han... ¿Y de qué lo tiene que operar? De la próstata. Tengo... Él anda con sondas. ¿Con sondas? Él anda sondeado. Aquí anda la bolsita. Yo tengo tres tiempos, porque cada diez de días me quitaban estas sondas. Ahora no se la quita. Yo tengo tres tiempos de quitarme este número final. Como se le molestó donde le ponían las sondas, se la quitaron de aquí, le hicieron un hoyito por aquí. Por aquí tiene las sondas. Entonces, él absolutamente no puede hacer mínimo nada. Solamente yo. Su fiel esposa es el sostén del hogar a sus casi ochenta años de vida. Echa tortillas y a veces vende nada o en un buen día su venta no pasa de seis dólares. Y para llevar a consulta a su viejo, necesita cuarenta dólares. Yo le digo a él, cuando ya no podamos, le digo yo que yo ya no pueda hacer tortillas. Ni tampoco vamos a ir a pedirle, ni tampoco le digo yo. Este, vamos a despreciar. Pero si alguien le quisiera ayudar, ¿qué necesitaría usted? Bueno, yo no le puedo decir trabajo porque ya ni en los cafetales me dan trabajo. Pero si un poco de alimento. Pero eso sí. Sí. Sí, porque fíjese que yo, como... Ricardo ya no puede, requiere de operación. Pero esta tarde de febrero, está consciente que su viejita también está cansada y su voz se rompe en cristales. Ella, ya por cuentas, ella ya bien le está fallando. Tiene una enfermedad en los pies, de las rodillas. Y no puede. Una historia de amor y pobreza, pero siempre han tratado de salir adelante. Criaron a cinco hijos, cada quien con su familia. Les ayudan cuando pueden, pero ellos se apoyan mutuamente. Viven en la colonia Ariel del cantón El Tablón Matasano, en las afueras de Santa Ana. Cualquier ayuda es útil y se puede canalizar con Esteban Barrera, el pastor de la zona. A su número de teléfono, 61-86-5870. Julio Rodríguez, Código 21.